Hola gente como estan chevalja, en este video les quiero traer una tech para los que quieren un poco mas de sustain o incluso un poco mas de daño es un pecho bastante conocido que es el doppelganger guys lo que hace este pecho es básicamente te otorga una skin, lo que hace este skin es volverte como insano que son la segunda y tercera linea de a, 54 more critical que en un multiplicador se te da mucho crit y hacen que los enemigos se destruyan eso de los enemigos que se destruyen es muy bueno porque por ejemplo hay muchos enemigos que cuando mueren dejan un efecto o cuando mueren explotan por ejemplo los pikachuos y los obtienen como espina entonces lo que hace esto es que el cuerpo se destruye y no genera nada ahora porque los tuyos son de yo en esta mi build básicamente por las ultimas dos lineas es 40% death, physical damage y chaos damage taken y cuando estas sano y tu estas sano, sane es sano, esta siempre sano a no ser que estes insano entonces si nosotros nunca apretamos la skin, porque esto es una skin que esta aca si nunca apretamos siempre estamos sane, entonces tenemos siempre 40% less physical y chaos damage taken y regenera 10% de la vida en un segundo cuando estas sano, osea cada vez que te pegan regeneran 10% de tu vida esta build es super squishy y con este cambio se siente super tanque, esto es una mf, tiene una vida de mierda pero tiene spell suppression, tiene esta poción que hace que básicamente le tengo el efecto super alto entonces 40% del daño se me hace en 4 segundos, después tengo petrified blood que es otro 40% y tengo life of hit, son hartas layers de defensa entonces este pecho combinado por ejemplo con este link que es casual damage taken con ball lighting, con gmd y con este combo gente, hace que cuando te pegan muy poco daño tiras un montón de ball lighting, ahora porque esto es bueno, porque yo estoy usando una watcher que me da la tengo ahora vitality un hit, te da 30 de vida por enemigo golpeado cuando tienes vitality y cada pelota de ball lighting pega muchas veces entonces imagínense que son creo que 5 en total que pegan un montón de veces por segundo porque el ball lighting pega otras veces por segundo y son múltiples enemigos, múltiples proyectiles y cada proyectil pega muchas veces entonces la vida sube un montón entonces me lo voy a mostrar, lo más probable es que me muera mostrándoles pero para que se haga una idea ah y por cierto este mapa tiene física, este mod de Fizz, hace extra chaos, entonces igual pegan demasiado daño pero vamos a ver si puedo pasar, si me puedo pasar un poco a ver, peganme, al si tiro el ball lighting por ejemplo, vean como me sube la vida, subo rápido obviamente si me pegan millones de mundos voy a morir, pero era por dar el ejemplo no, a ver si acabo hacer una cosa ven que la vida sube, subo rápido, entonces obviamente si yo me quedo que me muero, pero básicamente ese es como la trech, va a dar un mapa así normalmente y se va a ver como más natural como funciona pero este pecho lo encuentran como por un divine si no mal recuerdo, no menos de un divine sale, vean y ahora si lo quieren así, a ver espérate ah está si linkeado, hay que ver, bueno si lo pueden linkear lo pueden comprar en corruptos si linkean es mucho más barato, estaba como un par de caos si lo quieren con ya roles más buenos bueno, un poco más, casi nada, osea si lo buscan corruptos pueden linkearlo más fácil, no se, ya 40 o 50 cosas osea es muy fácil encontrarlo y se lo recomiendo bastante, así que voy a hacer el mapa para mostrárselo y terminaré el videito bueno, para los que no sepan el que el que estoy jugando acá es Exanguiny es una versión de Poison, es un video que se abre la vuelta en el interior este por si quieren saber como funciona y lo, si quieren que le haga un video en español no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso pues te me huele así, a mi siempre me gusta compartir mi video y todo eso y bueno, la ulti hice yo, por lo que en realidad esta en cual he tenido un skill relativamente común de usar el common mefe, nadie lo usa, pero bueno uno siempre saca ideas de otra persona porque, a ver que otra persona está haciendo esto aquí usa a ver que otra persona tanto tanto entonces uno saca como idea, por ejemplo el bastón, osea el arma de esta yo la saque de una muy parecida a esta y lo adapte como a la parte de B lo de poison si lo hace por mi cuenta porque la sensación esta es que el exanguiner tiene un escala mucho con nivel, que es una cosa muy buena si quiere escalar osea, las gemas que escalan nivel con MF son las mejores y el ese como de poison entonces en el video como que me moría, creo que una vez o dos veces no, dos veces o menos, porque el mapa tenía menos 14 la resistencia y estaba así super chatado y yo lo poste en raid para compartirlo y bueno, un buen me tiró mierda al tiro así como tu build es super mala te molestica la TBS no te la podes ni con 20% delirio esta build se puede hacer yo creo que hasta 80% sin problema ehhh mejor de tu build la carrera que esta antes con esta misma plata te podes hacer una build de tornado shot lo cual es completamente mentira salvo que quieras jugar con menos puentes y si se puede pero las build de tornado shot así como high end son muchísimo mas caras que no muchísimo mas caras bueno gente mejor el video hasta acá no mas y lo demás voy a tener que lutear y cuestiones eso espero que les haya gustado el video sobre si se dice muy poco largo si quieren ver alguna otra cosa de MF o lo que sea me dicen yo creo que voy a estar probando build de MF tengo otra vez en mente me gustaría hacer una build de ataque de MF probar otras variantes de original sim yo creo que este anillo va a ser como un staple que es como una especie de template o así como ehhh básicamente usa siempre este anillo si quieres usar una build que escala con daño físico y con conversión porque pierdes un Ventor que es 10% de quantity, rarity par de resistencia y todo ok la resistencia las puedes sacar de aquí de muchos lugares la resistencia no se hagan problema por eso ehhh y este es el baston que les decía recien que el Elemental Overload es super bueno, no esta bueno y eso estoy cantando medio volado pero cualquier cosa me dicen me consultan y eso un saludo y que estén bien cheito